El Hombre del Pueblo Genial, consigue café Y lo asombroso es Que nos dice que no he machaqueado Consigue café Pedí una ración doble, Raúl Por el tema Es complejo, ¿no? Y yo me imagino el esfuerzo que tú tienes que hacer Como speaker, como conferencista Para que un público Que a lo mejor pueden haber Expertos en informática Economistas, contadores, financieros Y pueblo llano Entonces, ¿cómo tú Preparar para que la gente entienda Sin tanto tecnicismo, ¿no? Así es, así es Que sea muy simple, ¿no? Muy simple Y es lo que estamos tratando de hacer aquí Es simplificar términos que no sean Realmente engorrosos Y que perturben la mente del cliente Sí, le di una aspirina a la coordinadora Tengo cédula en OneCoin Me dieron una bienvenida He trabajado, he hecho todo Aprendí todo, todo, todo Y resulta que logré minar Tengo Tienes tu dinero ya Tengo mi dinero en mi cuenta virtual Exacto, como una banca electrónica Una banca electrónica No tengo que ir a ningún banco físico ni nada Ahí está Ahí está ¿Cómo convierto eso virtual En dinero Dólar, yuan Euro No tengo que convertirlo en dinero físico, no Sigo siendo virtual en mis transacciones Así es Todo es electrónico Hay gente que piensa Que puede acumular para después tener unos dólares en la mano No es así A ver Te estoy diciendo lo que la gente me ha dicho A lo mejor por desinformación Y está bien El concepto de OneCoin Es que tú dejes de pensar el día de mañana en dólares, en euros Sino que hagas tu vida cotidiana Vayas a un supermercado Vayas a la tienda Vayas a pagar la luz Vayas a hacer lo que tú quieras hacer con tu dinero Como haces con el bolívar, con el dólar, con el euro Y compres con OneCoin Pero que tiene un tipo de cambio Correcto Su cotización Sí Entonces, pero la gana En el tema respecto de cuánto vale un OneCoin A cuánto vale un dólar El dólar es depreciado 27 veces a nuestra moneda Porque vale 27 dólares un OneCoin En este momento ¿Sí? Y por supuesto, para que una moneda tenga precio Interviene la ley de oferta y demanda Correcto Y la usabilidad Allá voy, la usabilidad Es decir, para yo poder usar lo que tengo virtual En un tema de compra cotidiana Vamos hacia allá Eso tiene que estar afiliado ¿A qué? ¿A la economía digital o a OneCoin? A OneCoin A OneCoin Al comercio electrónico que se llama Dial Shaker Nuestro comercio electrónico Ok, voy al aeropuerto Tengo una tarjeta Quiero comprar un pasaje Tengo una línea internacional Y quiero pagar con OneCoin Tenemos que afiliarle a esa aerolínea Sí De acuerdo Pero hay otra cosa Tú me decías Eso se llama Es la liquidación Entre más subes negocios que se afilien Es más fácil para un cliente ganarlo Por decir, no, mirate toda la comunidad en que voy a entrar Por supuesto Das más confianza Claro Crece tu marca, ¿no? Porque es un medio de pago más Claro Así creció Visa y Mastercard Así es No lo conocía la gente al inicio Y mira, hoy día Mastercard tiene 23 millones de establecimientos afiliados en el mundo ¿Sí? Esa es la meta del cliente Esa es nuestra meta De acuerdo ¿Y cuál es la función de nuestra moneda? Que las personas lo vean como ahorro ¿Sí? Que es distinto a especular Y también lo veas para que lo uses ¿Cómo vas a usar la moneda en comercio electrónico? Y la otra es que diciembre de este año la compañía se abre al mercado mundial A través de la plataforma de pago de envío de remesas en tiempo real ¿Qué significa eso? Que se está creando la logística para hacer alianzas con gasolineras, comisariatos Todos los puntos de atención donde tú digas OneCoin Envía tu dinero Entonces llega una persona con el dinero En cualquier país ¿Dinero físico? Dinero físico o transferencia electrónica Te transfiero mi dinero fiduciario A tu moneda virtual Y envíame ese dinero a un familiar que tengo en la India, en la China, en la Conchinchina ¿A su cuenta virtual? A su cuenta virtual Ok Le abres y automáticamente ese dinero en 30 segundos está en la China Pero fíjate una cosa Raúl ¿Esto no se parece a lo especulativo de las criptomonedas? No Es otra cosa Es otra cosa Porque tú Es una corporación Es una corporación Tú tienes de por medio un gobierno corporativo Porque acá tenemos CEOs Tenemos 250 empleados Tenemos oficinas en el mundo En todos los países estamos con representación legal Nos hacen auditoría externa A nosotros nos audita una firma que se llama Semper Fortes Que es una firma que auditó a BMW y Mercedes-Benz en Europa ¿Y la sede principal de ustedes? En Bulgaria Y la matriz con los CEOs estamos en Frankfurt, Alemania ¿Sí? Entonces One Lie está constituida en Dubai ¿Sí? Y en cada país existe una razón social En Colombia tú no puedes operar si no estás aprobado por la Super Por el tema de Ponzi que ha pasado ya cuantas veces ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos no entramos al mercado todavía ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la compañía creó un mercado primero en Asia Europa, Latinoamérica, luego Estados Unidos ¿Estados Unidos para después? Para después ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene muchísimos controles a través de la SEC Y cuando tú te abres al mercado público y vas y hablas con un gobierno Y le dices, mira, esta es mi comunidad, esta es mi facturación, esta es mis ventas Este es mi ecosistema Entras así Nosotros podríamos estar en este momento ya hace dos años en el CoinMarket Públicamente que se llama Pero hubiéramos sido una moneda más En donde justamente la especulación es el as de todo esto ¿Sí? Todas las monedas que tú ves en el CoinMarket Todas las monedas han sufrido de especulación Increíblemente ¿Los hace vulnerables? Los hace, por supuesto Y de alguna manera no es apto para personas que no conocen de trading Que no saben cómo funciona el mercado de divisas Claro Si no, mira, diciembre final es Bitcoin 20 mil Y hoy día vale 10 mil Recién se recuperó a 10 mil 200 hoy día Entonces, la persona que no sabe Por supuesto, por el hecho de Vas a ser víctima más bien Por recibir noticias Dice, yo compré en 18 mil Por la esperanza de que lleve Porque miran noticias que va a llegar a 20, 30 mil Llegó este tema de regulaciones Le dio duro la noticia al mercado La gente se asusta Comienza la oferta, supera la demanda Se va el precio abajo Y esa gente perdió la mitad del capital Eso es Wall Street ¿Sí? Eso es Wall Street Exactamente Es mercado de divisas Y en mercado de divisas se especulan Claro ¿O no? Las acciones Y hay gente que celebra y el otro día se suicida Porque perdió todo Hay acciones en el mercado de Wall Street En las acciones Hay mucha manipulación de mercado Claro Entonces Pero hay que saber ¿Por qué OneCoin minimiza el riesgo? Se llama Todo lado hay riesgo Porque te enseña Porque te enseña Y porque tiene un ecosistema En donde tú como usuario Quieres transferir el dinero Transfieres a tu pariente Imagínate lo que es Que tu dinero Con solamente tener un celular Y transfieras el dinero A un pariente En la India En la China En España Y en un medio segundo Ya está Y en un minuto Ya está el dinero en la cuenta Ya Imagínate Ahora Para ir finalizando Raúl El tema del petro Yo lo quiero tocar Porque más allá de que sea una propuesta De un gobierno Estamos hablando De una criptomoneda Que crea un estado En base A O en garantía De su reserva petrolera Que estamos hablando Que en Venezuela Es la más importante del mundo Eso Eso es un gancho Eso es Un elemento A considerar De cualquiera Que quiera Para decir No yo me voy con el petro Imagínate tú El petróleo Se acaba de 200 años Ese es el respaldo Sería La criptomoneda Más fuerte Digo yo No sé Eso Eso ¿Qué significa eso? A ver En términos Financieros Y de riesgo Tiene Aparte de la confianza Que tienes en el petro Tienes un activo Y eres activo estatal Si tú me dices Yo te garantizo Con un bloque De petróleo De una ¿Cómo se llama? Un campo Donde se va De 5 mil barriles Como 5 mil barriles Están garantizando Y te dice Yo te garantizo con petróleo Y a la vez te garantizo Con diamantes Y oro Y otro material Me estás diciendo Te estoy poniendo un colateral Se llama En finanzas Una garantía Y aparte de eso Ellos van a trabajar De lo que tengo entendido Mediante un sistema De minería Con Ethereum Y Ethereum Es de un ruso Y Ethereum Es muy bueno Porque maneja Contratos inteligentes Y sirve para lanzar Nuevas criptomonedas Del mercado mundial Y se hace Mediante el proceso De minería Decentralizada Lo que te decía Por eso es que el gobierno Lo que estoy mirando acá Está contratando O está invitando A miles de mineros Para que vayan a programar Y vayan encontrando Los bloques de monedas Y son recompensados Con parte de esa moneda Y me imagino Que las herramientas Le da al gobierno Es una criptomoneda Más del mercado Claro Es el mercado Es el mercado Exactamente Pero es el mercado externo El que le da el valor O no a la moneda Y aquí tiene que mirarse Para qué se crea el petro Entonces ahí es lo que El inversionista Va a valorar Y va a decir ¿Dónde uso el petro? Correcto Si me va a servir Para comprar bienes y servicios Si solamente es para el tema De fondearme De ahorro Para acumular dinero En fin Exactamente Básicamente lo que va a hacer El petro es lanzar su ICO Se han de haber escuchado Es decir El valor de uso es posterior Y ahí es donde está La posibilidad de crecer Exactamente Y ahí va a subir La demanda sube el precio Usabilidad sube el precio Porque si no el petro Puede terminar siendo Como el bolívar No lo puedo usar En ninguna parte Por el control Yo no puedo ir a Estados Unidos O Ecuador con un bolívar Porque no lo van a cambiar Ahora recuerda una cosa Que así como tiene El petro Están sacando su propia moneda Acá Donald Trump Tiene su propia criptomoneda ¿Ah sí? El presidente de Estados Unidos Tiene su propia criptocurrency ¿Cómo se llama? Se llama Trump coin Trump coin ¿De Trump o de Trump? De Trump coin Trump coin Sí, así es Míralo en el coinmarket.cap Ahí tienes a la criptomoneda De Donald Trump ¿De él? Por supuesto ¿Y quién respalda eso? ¿La esposa? Puso hipoteca De respaldo a la esposa Entonces Esto es una tendencia Pero fíjate una cosa Raúl Yo puedo tener Una criptomoneda Que yo invente Tú puedes crearlo ¿Cómo la creo? Mediante Inviertes en software Tecnología Hardware y software Software, sí Pero eso es un montón De dinero de inversión Sí, por eso Y tienes que Ingresar al mercado Y decirle Ojo, ¿para qué creas Tu criptomoneda? Claro Y ahí viene el valor Intrínseco Que se llama Y por qué One coin En ese caso vale Yo creo que al final Y no se trata De resaltar O de hacer una Una cuña A One coin Pero yo creo que Al final Esto va a decantar Y lo corpóreo Lo serio La fortaleza De estas cosas Son los que van a quedar Van a quedar Van a quedar De las 1600 unidades Quedarán 10 Claro Porque el mercado Es el que se va a encargar De decirles Tú no, tú no, tú no No, malandrín para allá Estos son bachakeros para allá Estos piratas para allá Entonces yo creo que ustedes Están arrancando Para existir Permanentemente Es un proyecto Se llama Sostenible La idea es Nuestro proyecto Sostenible Hace 60 años Porque en tecnología Tú no sabes Cuándo revoluciona Es decir que De aquí a allá Te jubilas Exactamente De 60 años Pero lo que hay que entender Una cosa Que cuando tú tienes Un criptoactivo Generas bienestar Y tienes un patrimonio Sólido y fuerte ¿Qué es un criptoactivo? El criptoactivo es una criptomoneda Mi cuenta bancaria Sí La cantidad que tenga Ya acumulada Exactamente ¿Por qué? Porque aquí La persona Los que somos de la comunidad Nos beneficiamos Del aumento Del precio de la moneda ¿Y por qué aumenta El precio de la moneda? Ejemplo ¿Por qué vale 20.75 Nuestra moneda? Porque al inicio Valía 50 centavos Y éramos 2.000 en la comunidad Y hoy día somos 3.4 Demanda ¿Por qué? Porque se empezó A usar la moneda Más se mina la moneda Más liquidez Tenemos liquidez Ahí viene el tema Tú me decías ¿Por qué no hay especulación? Somos una moneda Líquida En donde existe suficiente Demanda en el mercado Para transacciones La especulación se da Cuando la oferta es mínima Y ese es el problema Que tiene Bitcoin Porque Bitcoin Tiene 21 millones de monedas Para minar Tiene el 80% ya minado Entonces Minar cada vez Es más complicado Menos liquidez al mercado Y los que tienen liquidez Son los famosos Las famosas ballenas Que le llaman Que acapararon esa riqueza Y están en monopolio Van a quedar varados en la orilla La ballena va en la orilla Que muere Ustedes no están Wankoi no están en Wall Street No están en la bolsa de valores No Nosotros Ni tienen por qué estar No Wankoi como compañía Como compañía Como compañía Vamos a salir Después de la I Como marca Como marca Vamos a salir Para un tema accionario Sí A la bolsa de valores Vamos a salir Pero las transacciones No tienen que ver con la BIPO Nada que ver Pero es mejor Para ti como usuario Saber que tu compañía Doña de la moneda Va a salir con su HIPO Ahí es la oferta inicial De acciones Para vender acciones Y participaciones No Nos estamos deshumanizando Digo yo No sé Esto no deshumaniza No Esto le hace El tiempo con el tema Cuántas compras Hay gente que pasa 10 horas Al día En esto Minando Por eso tienes que elegir Wankoi Porque tú con tu dinero Vas y dices Me gustó este televisor Lo compro Y lo das valor Eso exactamente Quédatele mirando a los ojos A un minero De 10 horas diarias Para que veas que Los ojos no tienen brillo El tema es que Sí Andan idos Es que se requiere Estar concentrado Y programando Y programando Y programando Y aparte que minar No es gratis Ojo Minar una moneda Descentralizada Como Bitcoin Cuesta mucho dinero Bitcoin ya está Y otro tema Que los gobiernos Le molestan mucho A esta moneda Es porque Consume mucha energía eléctrica Claro Ya consume más que Islandia Y está cercano Al consumo de energía De Argentina Claro Para finalizar Esa no va a ser la excusa Del ministro del Corpolet El presidente del Corpolet Para decir No los apagones son Porque hay mucha gente minando No 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 Pero en todo caso La media eléctrica en Venezuela Muy barata Pero ojo Que Venezuela Es el país Más bajo Para minar una moneda Es el más bajo del mundo ¿Por qué? Por el costo de energía Ah Es el menos costoso Menos costoso Es decir Minar desde Venezuela Desde el negocio Vale 555 dólares Minar la moneda acá ¿Y en otro país? En Corea del sur Vale hasta 20 mil dólares Por el tema de energía eléctrica De energía eléctrica El consumo Por supuesto Sí Y la gente ¿A dónde se va? A países en Canadá Donde tienen mucha energía Realmente No en base Hablemos de hidroeléctricas ¿No? Que es su costo de energía O termoeléctrica Aquí es muy importante Entender Que el costo de energía En un país Repercute mucho En la minería Es decir Que lo vamos a llenar De mineros en Venezuela Como va Y le escuché Al presidente Maduro Está invitado Es lo que él desea hacer Es que Venezuela Hace una potencia En criptomonedas Sí señor Tal como lo hizo El presidente De De Bielorrusia Ya es criptomoneda Ya también Se aprobó con un medio De pago legal Japón lo tiene aprobado Con un medio De pago legal A las criptomonedas De tal manera que Para finalizar El dólar El euro El yen Esas monedas Van a desaparecer Con el tiempo Con el tiempo desaparece Sí ¿Cómo está Ecuador? En Ecuador estamos súper bien Está bien ¿Y la energía eléctrica ya es cara? No Barata Es buena Es buen servicio Porque se crearon Seis hidroeléctricas Que nos permitieron evitar Los apagones Que toda la vida sufrimos De allá Raúl De verdad que Muchísimas gracias Muchísimas gracias Aunque después de aquí Me tomo Una segunda pirina Porque Este es fuerte Pero es el tema Son los temas Y yo quiero agradecerte En nombre de los televidentes Más inteligentes Los de Somos TV Aventura TV Canalí Esta cátedra La primera Esta es la primera materia Mañana hacemos el evento Recuerda Sí, claro El evento en la Trinitaria Suite 10 de la mañana Sí señor Les invitamos Que vayan Ya vamos a hacer La promoción Por nuestros medios respectivos Y comprometo a Martín Para que la próxima venida A ver que si me tolgamos La segunda cátedra Y para que tú nos acompañes mañana Seguro que sí Ahí en la En el evento Allá estamos Como canal Sería espectacular Así es La cobertura Te aviso Gracias Gracias Raúl Muy amable Un excelente día Saludos 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 Quinto Televidentes Saludos Saludos